Muy buenas noches. Bienvenidos al segundo programa de Informe Parlamentario. En los próximos minutos vamos a desarrollar el trabajo que realiza uno de los poderes del Estado, el Poder Legislativo. Aquí, en la pantalla de Canal 7. Bienvenidos. Estos fueron los proyectos ingresados en la sesión del martes 15 de noviembre. El bloque PJ Frente para la Victoria presentó un proyecto de declaración para que el Banco del Chubut y el Poder Ejecutivo otorguen tres meses de gracia para los empleados públicos beneficiados con el programa Volver a Empezar. El bloque Chubut Somos Todos ingresó un proyecto de declaración sobre la importancia de mantener la barrera fitosanitaria de Río Colorado en defensa de los productores locales de carne de cerdo. Los bloques Cambiemos y PJ Frente para la Victoria presentaron un proyecto de ley para la creación del programa del ciberacoso. Además, ya tiene tratamiento parlamentario el proyecto de ley para la restitución de los restos humanos aborígenes presentado por el bloque PJ Frente para la Victoria. Este bloque también presentó el proyecto de ley para la creación del régimen de discapacidad provincial. El Poder Judicial presentó providencias para la creación del juzgado letrado de primera instancia en lo civil y comercial número 3 de Comodoro Rivadavia. Se emitieron los pliegos para que la doctora María Zanata ocupe el cargo de juez de Cámara para la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, el doctor Julián Jalil como juez en la Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn y el doctor Manuel Pizdíez como juez en lo civil y comercial en Comodoro Rivadavia. En la hora de preferencia, la diputada Cecilia Torres Sotarola ingresó tres temas para ser tratados. El primero, sobre la importancia de un Zoom en la zona sur de Trevelin. El segundo, para que la salita de primeros auxilios del barrio Bellavista y demás salas aledañas a la ciudad de Esquel cuenten con la provisión necesaria de medicamentos y el tercer proyecto solicita los medios necesarios para que el paraje Sierra Colorado cuente con una sala de primeros auxilios. El diputado de Filipo también presentó tres proyectos, uno para que el Banco del Chubut financie vacaciones de empleados públicos a tasa cero, también para que se otorgue francos compensatorios a los empleados públicos que vacacionen en Chubut y otro proyecto para que la provincia se haga cargo del costo del servicio de guardavidas. Finalmente, fueron citados para dialogar con los diputados el ministro de Gobierno, Rafael Williams, y el jefe de la policía, el comisario retirado, Juan Luis Ale, sobre el tema seguridad y el presidente del IPB, Alejandro Bertorini, para hablar sobre entrega de viviendas. Los funcionarios confirmaron sus presencias ante la legislatura. Uno de los proyectos ingresados esta semana hace referencia a un tema trascendente, la defensa de los productores de carne porcina de nuestra provincia. Recordemos que el Estado Nacional le dio la posibilidad a Senasa de levantar la barrera fitosanitaria de Río Colorado. Esto perjudicaría a nuestros productores por el ingreso de carne de cerdo desde el norte del país. La diputada del bloque Chubut Somos Todos, Cristina De Luca, se refirió a este tema ya que presentó un proyecto de declaración. Es un proyecto de declaración para apoyar el mantenimiento de la barrera sanitaria de Río Colorado. Ya había pasado cuando en el 2014, en el 2014 sí, se declaró libre de aftosa sin vacunación a todo el país y a los pocos meses ingresó carne clandestina de Paraguay. Entonces, bueno, Senasa decidió tomar otros criterios para resguardar esto. Y es así como se regionalizó y se dividió en regiones y se realizó un estricto control de la epidemia y serológico. Y, bueno, hasta que, bueno, se pudo nuevamente establecer una barrera al sur del Río Colorado. Se declaró la OIE, que es la Organización Internacional de Sanidad Animal y Vegetal, se declaró libre de aftosa sin vacunación a la región, al sur del Río Colorado. Y, bueno, esto es algo que nosotros estamos apoyando y hace mucho venimos luchando, incluso se trató en el Parlamento Patagónico, que, como yo lo digo, la diputada, la presidenta del Parlamento Patagónico, que era la diputada Alejandra Marcilla, organizó una reunión multisectorial en Buenos Aires con Senasa, con INTA, con funcionarios de todas las provincias, de Nación también. Y, bueno, para sacarse las dudas técnicas. En realidad, hoy nos sentimos sorprendidos porque, a través de una medida unilateral, el gobierno, Nación, decide permitir el paso de carne de cerdo, enfriada o congelada, sin hueso, al sur del Río Colorado. Y, bueno, entonces ya lo notamos como un adelanto, un avance, hacia la flexibilización de la barrera, lo cual no están dadas las condiciones, porque faltan algunas auditorías de la Unión Europea todavía. El último miércoles se conoció que el Poder Ejecutivo presentará el proyecto de presupuesto 2017. La cifra supera los 40.000 millones de pesos. Dialogamos con el diputado del bloque Chubut Somos Todos, Alejandro Albaini, sobre los objetivos y la importancia que tiene un presupuesto para la provincia. El presupuesto es una herramienta de trabajo que tiene el Departamento Ejecutivo y que, en este caso, la legislatura es responsabilidad de los diputados poder brindar un presupuesto para que el Poder Ejecutivo pueda trabajar de la manera que cree conveniente o aplicar las políticas públicas para las cuales fue electo. Y, en ese sentido, me parece que es importante que exista un presupuesto después de varios años que no existió presupuesto, de que se recondujo el presupuesto en las gestiones anteriores y que no se aprobaba un presupuesto. Ahora que tengamos un presupuesto presentado y que tengamos la posibilidad de aprobarlo y discutirlo con los diputados, bueno, me parece que es algo muy bueno. Va a haber, nosotros estuvimos hace un rato en una reunión de gabinete trabajando sobre el presupuesto, seguramente en algunas horas más se van a vislumbrar algunos números, pero la verdad que uno puede decir que va a haber una inversión muy importante en materia de educación, en temas de salud, que son dos temas que le preocupan permanentemente al gobernador en conjunto con la seguridad, y el tema de obras públicas me parece que también es sobresaliente a la hora de analizar este presupuesto. Porque más que nada lo que nosotros vemos es que el presupuesto este tiene una impronta muy importante en cuanto a la obra pública que viene a reactivar la economía de la provincia del Chubut y también tiene transferencias importantísimas de más de 100 millones de pesos mensuales a los 27 municipios y 20 comunes rurales de la provincia del Chubut. Esto habla de 1.200 millones de pesos anuales que va a tener los municipios en sus arcas para poder realizar obras públicas, para lo cual ya se estuvieron firmando algunos convenios y ya se está trabajando en la planificación. Pero creo que lo importante es que nosotros podamos dar el debate y podamos brindarle al Departamento Ejecutivo una herramienta que es necesaria para el trabajo diario permanente, porque un presupuesto es eso. Pero lo importante es que sepamos que esta herramienta que tiene una fuerte impronta en educación, una fuerte impronta en salud, en seguridad y en obra pública entendamos que va a ser para beneficio de toda la comunidad chubutense y que es lo que piensa permanentemente el gobernador, trabajar para beneficiar obviamente a la sociedad y llevarle respuestas y soluciones a la gente. El vicegobernador de la provincia, Mariano Arcioni, es también el presidente del Poder Legislativo. Ya que el tema trascendente de ahora en más en las próximas sesiones será el presupuesto, el funcionario dialogó con las cámaras de informe parlamentario sobre la ardua tarea que tendrán los legisladores para tratar el proyecto y también la importancia y el honor de poder ser un diputado provincial. Desde hace dos años se está funcionando con un presupuesto reconocido. Ustedes saben todos los inconvenientes que ello trae, porque hay una incertidumbre justamente en la ejecución de cada una de las partidas y de cada una de las áreas. Las decisiones siempre se toman previa a discusión, previa a debate y ese debate se hace en forma pública. Entonces también es constructivo. Esperemos que sea constructivo, que sea un debate constructivo y no por ahí lo que pasó en la última sesión que justamente no tuvo nada de constructivo, pero en general hoy la Cámara está funcionando con un consenso, con un fundamento bastante coherente en el cual los diputados manifiestan sus disidencias, en el cual también hay discusiones, como bien te dije, pero siempre no hay que olvidarse que ellos están ahí para todos los chucutenses y por los chucutenses. Y tienen que ser una ardua tarea en legislar para toda la provincia. Es que es así, es decir, ellos tienen que, los diputados son, yo siempre digo que tienen que sentirse honrados ser diputados porque representan a todos los chucutenses y las leyes que puedan salir de la Cámara no tienen que tener ni nombre ni apellido, simplemente siempre tienen que ser en beneficio de todos y cada uno de los chucutenses. El diputado provincial Jerónimo García, del bloque Chubut Somos Todos, también dialogó con las cámaras de informe parlamentario. En este caso se refiere al arduo trabajo en debate que va a producir el tratamiento del proyecto para el presupuesto 2017 y también la forma en la que están trabajando en la Casa de las Leyes. Hay que remar en dulce de leche, dijo el funcionario. El presupuesto es una herramienta política para la legislatura de seguimiento y control, o sea, tiene una función que tiene que ver con el contralor que está obligada a la legislatura por constitución y al no tener un presupuesto o al que se presenta, se presenta con altos déficits en el nivel de endeudamiento, después es reconducido, indudablemente eso genera una confusión porque más que nada la hacienda del Estado es erogativa, hay pocas inversiones, sino que casi todo es erogativo, o sea, las incorporaciones patrimoniales son muy pocas y en áreas específicas, y sobre todo bienes muebles, pero el hecho de contar con un presupuesto hoy es una necesidad. Es de fórmula que la oposición al Poder Ejecutivo lo objeta, lo trata de condicionar, pero finalmente es una herramienta necesaria para tener una sana economía. En general se termina o apoyando o al menos abteniéndose, esperamos que este sea el camino, después obviamente que tiene el derecho de todas las fuerzas políticas a saber cómo se conforma y cuáles son las previsiones en base a qué están hechos y que sea ajustado a la realidad, porque después sobre esos presupuestos los municipios establecen su propio presupuesto, el nuestro tiene algunos condicionantes que no dependen de la voluntad del Ejecutivo porque, por ejemplo, un tercio es regalías petrolíferas, que eso tiene un precio internacional, ni siquiera nacional. Bueno, la coparticipación que tiene que ver con el nivel de actividad económica y lo único que puede la provincia de alguna manera determinar son los ingresos propios. Es compleja la composición de la legislatura, estamos en una posición que no termina de sanearse económicamente la deuda de la legislatura, eso hace que estemos todos condicionados, estamos trabajando con equipamiento viejo, las computadoras tienen 6, 7 años, hay un montón de cuestionamientos de los diputados de cuestiones que tienen que ver con cosas básicas, que tienen que ver con la labor que se desarrolla y eso genera algún tipo de malestar y rispidece que no se agotan haciendo mención a que esta es parte de la herencia que recibimos de la gestión anterior, así que se aprovechan estas circunstancias como para marcar algún tipo de diferencia, pero eso es de estilo, o sea, hay que remar en el dulce leche. El diputado de la Unión Cívica Radical Cambiemos, Manuel Pagliaroni, se refirió a la reunión que tuvieron los legisladores con los actores importantes de la justicia. Tema, seguridad. La gente necesita respuestas inmediatas, dijo. Fue una reunión, la segunda, que mantenemos con representantes del Poder Judicial. Esto ha sido generado por la diputada Florencia Papayani, ya desde hace algún tiempo que planteó en el recinto la necesidad de discutir con todos los sectores las posibles modificaciones al Código Procesal y a otras normativas provinciales, de manera tal de acotar de alguna manera las permanentes salidas de aquellas personas que cometen delitos, que rápidamente recuperan la libertad, que vuelven a cometer delitos, son personas que no tienen condenas, hay un cuestionamiento social también sobre el trabajo de la justicia, de los diputados, porque la sociedad considera que no están las leyes necesarias, y muchas veces también sobre la policía. Entonces, bueno, esta iniciativa ha motivado que tanto representantes del Poder Judicial como del Poder Ejecutivo en la anterior reunión que se hizo acá en la legislatura, y los diputados, empecemos a trabajar en este tema y busquemos soluciones medianamente rápidas. No podemos estar discutiendo un año, dos años sobre estas cuestiones, porque la gente está esperando soluciones y propuestas en lo inmediato. Y la verdad es que ese es también nuestro interés en esta reunión del día de ayer, que participaron algunos miembros del Superior Tribunal de Justicia, como el doctor Panisi, el doctor Flecher, el doctor Ginley y el doctor Donet. Bueno, se avanzó en esto, estuvimos evaluando algunos alcances del Código Procesal Penal, y también del Código Contravencional, ya que hay aquí en la legislatura una serie de modificaciones propuestas, nosotros entendemos que deben debatirse con representantes del Poder Judicial, con la policía, y también con el poder político, con el Ministerio de Gobierno, con la Fiscalía de Estado, si es que considera que puede hacer algún aporte, porque entendemos que si no se aprueba una ley que sea consensuada por todos los sectores que forman parte del proceso, ya sea de aplicación del Código Procesal Penal o en el caso del Código Contravencional, difícilmente esto llegue a buen puerto. De esta manera, estamos transitando informe parlamentario. Nos vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos.